El misterio de la colonia de Roanoke La colonia de Roanoke Fue uno de los primeros asentamientos europeos en Norteamérica Por órdenes de la reina Isabel I, de Inglaterra En 1584 Una colonia inglesa, fundada en la isla de Roanoke, en Virginia En un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir Y donde los colonos, vivían rodeados de un entorno natural, completamente nuevo para ellos Además de dos tribus indígenas, con las que las relaciones, no eran sencillas Ya que durante la exploración inicial, los ingleses acusaron a los nativos del pueblo de Acuascogoc, de robar una copa de plata Como represalia, la expedición saqueó, y quemó la aldea Después de un primer asentamiento, del cual, la mayor parte fue recogido Y solo una pequeña parte dejado en la nueva colonia El comandante de la flota, Simón, Fernández, llegó nuevamente a la isla Roanoke, con una segunda flotilla de hombres, el 22 de julio de 1587 No encontraron nada, excepto un esqueleto que podría haberse tratado, de los restos de uno de los miembros, de la primera guarnición inglesa El comandante, se negó entonces a permitir el regreso de los colonos, a los barcos E insistió en que fundaran la nueva colonia, en Roanoke Sus motivos, nunca fueron aclarados Temiendo por su vida, los colonos intentaron convencer a, John White, gobernador de la nueva isla, de volver a Inglaterra, para explicar la desesperada situación de la colonia, y pedir ayuda Pero no lograron que los escucharan Atrás quedaron 115 colonos, y se les prometió que volverían por ellos Debido a la guerra, entre Inglaterra y España, John White, se vio incapaz de organizar otro intento de reabastecimiento para los colonos de Roanoke, durante varios años Finalmente, consiguió pasaje en una expedición corsaria, que aceptó detenerse en Roanoke, al volver del Caribe White, desembarcó el 18 de agosto de 1590 Pero se encontró el asentamiento, completamente desierto Sus hombres no hallaron ni rastro de los 90 hombres, 17 mujeres, y 11 niños Tampoco había huellas de enfrentamientos, o combates La única pista fue la palabra, Kroatoan Tallada en un poste de una valla, alrededor de la aldea Y un, Kro Tallado en un árbol cercano Se habían desmontado todas las casas, y fortificaciones Lo que significaba, que su marcha no se había hecho de forma apresurada Antes de haber abandonado la colonia, White, les había dado instrucciones, de que si algo llegara a ocurrirles, debían tallar una cruz de Malta, en algún árbol de los alrededores, para indicar así, que se habían visto obligados a marcharse Dado que no había cruz alguna, White, concluyó que esto quería decir, que se habían marchado a la, Isla de Kroatoan Hoy conocida como, Isla de Ateras, pero le fue imposible investigarlo Una potente tormenta se estaba formando, y sus hombres, se negaron a ir más lejos Al día siguiente, se marcharon Se tardarían más de una década, en hacer otro intento, por encontrar el nuevo asentamiento, y sobre todo, por intentar descubrir ¿Qué le había ocurrido a la colonia desaparecida? Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke, porque pensaban que, Sir Walter, Raleigh, encargado de la colonización Los utilizaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte Fue así como nació la leyenda, de la colonia perdida Durante cuatro siglos, han surgido muchas hipótesis, sobre el destino de los colonos de Roanoke Entre ellas, una creencia de los indios que vivían en la zona, que aseguraban que en la isla, había un espíritu Que transformaba en piedras, y árboles, a quienes lo enfadaran Otros sostienen, que a los colonos de Roanoke, se los comió una tribu de caníbales Por último, la teoría más espeluznante sostiene que, Croatoan La palabra grabada en el poste, por los colonos, no se refería a los indígenas, sino a una entidad demoníaca Esta misteriosa palabra, además, aparece en otros momentos oscuros Se cree que fue mencionada por, Edgar Allan Poe, en su lecho de muerte Además, se cuenta que estaba escrita, en el diario de la aviadora, Amelia Earhart, después de su desaparición Y dicen que también apareció grabada, en la cama donde el escritor, Ambrose, Bierose, durmió antes de desaparecer en México, en 1913 ¿Qué crees tú, que pasó en realidad, con esta colonia? Déjanos tus teorías conspirativas Las leeremos todas